Si alguna vez querí amarte hasta el fin Lo dije de verdad, ahora no, no sé qué pasa en mí Quizás me equivoqué, que no puede entender Ya no te beso igual, explícame si ya no te amo más Ayúdame mi sol, oh Dios, amarte como ayer Porque yo no te quiero perder, oh no, ni te quiero herir Ayúdame mi sol, oh Dios, enamórame otra vez Yo sé que es loco, pero es así Amor, ayúdame mi sol, oh Dios, enloqueceme otra vez De amor, yo nunca te mentí, no hay nadie más que tú Tal vez yo te juré, algo que se pareció al amor Ayúdame mi sol, oh Dios, amarte como ayer Porque yo no te quiero perder, oh no, ni te quiero herir Ayúdame mi sol, oh Dios, enamórame otra vez Yo sé que es loco, pero es así Amor, ayúdame mi sol, oh Dios, enloqueceme otra vez De amor, ayúdame Amor, 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 amor Enloqueceme, enamórame otra vez Amor, 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 amor Ayúdame a amarte como ayer Amor, 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 amor Enloqueceme, enamórame otra vez Amor, 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 amor Ayúdame a amarte como ayer Amor, 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 amor Enloqueceme, enamórame otra vez Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor